Hermanos y hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina, cuaresma, tiempo de restauración, tiempo de conversión, tiempo para interiorizar la dimensión pecaminosa del ser humano que se aparta de Dios, se aparta de los demás, de sí mismo, de la madre tierra. Una interiorización, no para quedarse en esa dimensión de oscuridad, sino para autotrascenderse, abrirse a la gracia de Dios que perdona, abrirse a la gracia de Dios que nos da la paz, abrirse a la gracia de Dios que nos permite recuperar esa amistad con Él y volver a esa intimidad con el Padre Eterno, como en el Génesis, que Dios se paseaba en la brisa tenue, fresca, a conversar con Adán y Eva. Restaurémonos, hermanos, hermanas, en este tiempo de cuaresma, tiempo para prepararse bien y nacer, nacer al hombre nuevo, la mujer nueva, este hombre consciente, plenamente consciente de su nueva identidad. Todos tenemos una identidad natural, una identidad psicológica, soy Fray José, una identidad del género, soy hombre, soy mujer, una identidad de mi naturaleza, soy un ser humano, soy un ser humano, soy un hombre, la identidad natural, en estas tres dimensiones, soy un ser humano, soy un hombre, soy Fray José, pero hay una identidad sobrenatural, es la identidad de que este ser humano, de que este Fray José, de que este hombre, es un hijo de Dios, es la identidad sobrenatural y a esto es lo que queremos hacer, esa identidad se me fue dada con la Pascua de Cristo, que vamos a celebrar solemnísimamente en el gran trigo pascual, viernes, sábado, y domingo de la exugresión. Entonces, hermanos y hermanas, hablámonos a este gran misterio, aprovechémoslo al máximo. Y hoy, hermanos y hermanas, es 21 de marzo, cada 21, durante este siglo entero, debemos recordar a la Virgen de la Altagracia, queremos que este siglo sea proclamado el siglo de la Virgen de la Altagracia, hacer algo, algo hermoso, cada 21, de cada mes, cada 21, de cada mes, hacer algo hermoso en honor de María Santísima, por ejemplo, renovar la consagración a Dios Padre, de cumplir como ella siempre su Santísima Voluntad. Esto es lo que más agrada a María Santísima, que cumplamos la voluntad del Padre, como ella, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra, e encomendarnos a ella. María, intercede por mí, para que yo, como tú, pueda cumplir siempre la voluntad del Padre. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, intercede por mí, para que yo, como tú, cumpla siempre la voluntad del Padre, que jamás, absolutamente jamás, me distancie en nada, absolutamente en nada, de la voluntad del Padre. Me consagro a ti, Madre Santa, protégeme, consagro todo mi ser, todo mi ser, mi inteligencia, mi memoria, mi voluntad, mi libertad, mi imaginación, mis cinco sentidos, consagro todo mi ser, al cumplimiento, de la voluntad, del Padre, hágase, el fiat, hágase, hágase, en mí, según tu palabra, según tu voluntad. Si recordemos siempre, y oremos, por nuestro pueblo, dominicano, que demos en este siglo, un gran salto cualitativo, en todas las áreas que configuran una sociedad realmente civilizada, en la espiritualidad, en la economía, en la salud, en la educación, en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la justicia, del derecho, los tres grandes poderes del Estado, que cumplan fielmente su rol social, su rol en un conglomerado humano, el poder militar, que los militares estén siempre al servicio de la protección, del cuidado de la nación, que nos permitan una convivencia civilizada. Oremos hoy, hermanos y hermanas, por nuestro pueblo dominicano, la iglesia católica que cumpla su rol, de una iglesia santa, una iglesia profética, una iglesia que anuncia, una iglesia que denuncia, una iglesia que cumple permanentemente su misión, de ser luz del mundo, y sal de la tierra. Y repito, lo recordemos durante todo el siglo XXI, cada XXI de cada mes. Y hoy recordamos a María Santísima, protetora de este pueblo dominicano, Virgen de la Alta Gracia, recordamos a nuestro amado pueblo dominicano, y pedimos la poderosa intercesión de María Santísima, para que en este siglo XXI, República Dominicana, escriba realmente el capítulo más hermoso de su historia. Amén. Bien, hermanos, hermanas, hoy tenemos un hermoso evangelio, Juan 5, capítulo 5, de 1 al 16, trata de curación del enfermo en la piscina de Betesda, un texto muy hermoso, y aquí se cumple algo que decimos siempre de Jesús, hermanos, hermanas, que Él nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, el enfermo tenía 38 años, 38 años postrado, todo el mundo pasaba, y nadie le daba una mano, por ejemplo, para cuando llegase el ángel, el agua tocase su cuerpo y se curara, también se ve aquí como la mala fe, los mismos enfermos, nadie piensa en el otro, todo el tumulto, y todo busca llegar primero, el más sano, el menos sano, no existe la compasión, este hombre tiene 38 años, cuando venga el ángel, pues vamos a tomarlo y que llegue, no, entonces pasa el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, y se fija en este hombre, que lleva 38 años, hermanos, hermanas, postrado, ese es Jesús, por eso decimos de él, que él es el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, que siempre está atento, solicito, a toda necesidad humana, la necesidad de los niños, de los ancianos, de los enfermos, de los pobres, del hombre que está solo, de la mujer que está sola, Jesús, se detiene, detente Jesús, sabemos que lo haces, ante cada necesidad humana, pero Jesús le hace una advertencia fuerte, a este enfermo, le dice, que no peques, no peques, no vaya a ser, que te suceda algo peor, que se vaya al infierno, que pierda el alma, que pierda la vida, que pierda a Dios, entonces, se deduce, como que esa enfermedad, el producto, del pecado, del desorden, de ese pobre hombre, Jesús, no peques, la peor enfermedad, hermanos y hermanas, es el pecado, también se nota, en este texto, la malicia de los fariseos, el verso 17, dice, por eso, 18, por eso los judíos, trataban, con mayor empeño, de matarle, no solo, quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios, su propio padre, haciéndose a sí mismo, igual a Dios, la filiación divina, que queremos vivir nosotros, y predicamos, Jesús, llama a Dios su padre, y se hace igual a Dios, dedúcenlo, concluyen los fariseos, y buscan con mayor empeño, de matarlo, hermanos y hermanas, este es nuestro Jesús, el buen samaritano, que nunca pase de largo, comprendamos, que el pecado, nos envilece, que el pecado, no se enferma, hermanos y hermanas, lo peor, que le puede pasar, a un ser humano, es pecar, y pecando, apartarse de Dios, apartarse de sí mismo, apartarse de los demás, y apartarse de la madre tierra, Jesús, tú eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, haz, que nosotros seamos, como tú, amado Jesús, que nunca pasemos de largo, ante una necesidad, humana, danos ese corazón, compasivo, y misericordioso, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro, Señor mío, y Dios mío, creo firmemente, que estás presente, en la hostia sagrada, en la plenitud, de tu amor, en la plenitud, de tu poder, en la plenitud, de tu divinidad, creo en ti, y te adoro, Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos, el don, del Espíritu Santo, para que, durante la jornada, de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, Amén. Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos, el don, del Espíritu Santo, para que, durante la jornada, de este día, podamos pensar, hablar, sentir, sentir, y actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, Amén. Padre, Padre, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos, el don, del Espíritu Santo, para que, durante la jornada, de este día, podamos pensar, hablar, sentir, actuar, como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado, Amén, Amén, Amén. Sumerjámonos, en el silencio, de Dios, en el misterio, de Dios, con el silencio, de María, el silencio, que ama, que escucha, obedece, y adora, el silencio, de María. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hino, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y a la y siempre, por los hijos de los cielos, Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, Amado, eterno, y adorado Jesús, eres el Hijo del Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo, ante una necesidad humana, te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes, le hace falta, tú que vives sirenas, por los siglos de los siglos, Amén. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros, bendice, Padre Santo, a nuestro pueblo dominicano, por la intercesión de María Santísima, a quien tú elegiste, para que fuese nuestra madre protectora, Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.